Cuando todo está oscuro, cuando es hora de dormir, es la luna la que alumbra pues la noche ya está aquí. Es la luna la que alumbra pues la noche ya está aquí y cuando al día siguiente es el sol el que aparece, todo llena de alegría porque empieza el nuevo día. Cuando todo está oscuro, cuando es hora de dormir, es la luna la que alumbra pues la noche ya está aquí. Es la luna la que alumbra pues la noche ya está aquí y cuando al día siguiente es el sol el que aparece, todo llena de alegría porque empieza el nuevo día. Todo llena de alegría porque empieza el nuevo día. ¿Te gustó la canción día-noche? A mí también recordemos un poco. Cuando todo oscurece, cuando es hora de dormir, ¿quién nos alumbra? Eso es, la luna nos alumbra y la luna la podemos ver en el día o en la noche. En la noche, vamos a ubicar entonces a este lado de nuestro paisaje, en la noche. Y la canción dice que el siguiente día ¿quién aparece? Y todo llena de alegría. ¿Recuerdas? Sí, el sol aparece al siguiente día y todo llena de alegría. El sol lo podemos ver en el día o en la noche. En el día, así es, y ubicamos nuestro sol en el paisaje de día. Ahora te diré una poesía, escucha bien, para que me digas de qué habla la poesía o de quién habla. Estrellita, estrellita, brilla, brilla sin parar, con tu luz resplandeciente mi camino alumbrarás. Nuevamente, estrellita, estrellita, brilla, brilla sin parar, con tu luz resplandeciente mi camino alumbrarás. ¿De quién habla la poesía? ¿Del sol? ¿De la luna? No, ¿de quién habla? Claro que sí, habla de una estrellita que brilla, brilla sin parar. ¿Las estrellas las podemos ver en el día o en la noche? Sí, qué inteligente eres. Gracias por tu colaboración desde casa. En la noche, entonces, ubicamos nuestras estrellas y vamos a formar un conjunto de estrellas. Lo ubicamos en el paisaje de noche. También tengo un conjunto de estrellas azules. Ahora, te diré una adivinanza y desde casa tú me ayudas a saber la respuesta. Puedes preguntarle a papá o a mamá. Vamos, en el cielo están, sin pies caminarán y al sol ocultarán. Nuevamente, en el cielo están, sin pies caminarán y al sol ocultarán. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Ya preguntaste? Así es, adivinaste. Las nubes. Entonces, las nubes las vemos. ¿En el día o en la noche? En el día. Y así como dice la poesía, van a estar ahora ocultando al sol. Las ubicamos en nuestro paisaje de día. Haremos un juego. Te mostraré unas imágenes y tú me ayudas a ubicar si están en día o noche. Así es, un niño durmiendo ya con su pijama puesta. Entonces, ¿lo ubicaremos en el día o en la noche? Claro que sí, en la noche. Vengo a mi paisaje de noche y ubico a este niño durmiendo. Aquí tengo otra imagen. ¿Qué observas? Claro, un niño desayunando. ¿Nosotros desayunamos en el día o en la noche? En el día. Claro que sí, que inteligente eres. Entonces, venimos y ubicamos a este niño desayunando en el lado de mi paisaje de día. Ahora, observa la siguiente imagen. Eso es, una fogata. Generalmente, las fogatas las encendemos en el día o en la noche. Claro que sí. Muchas gracias por tu apoyo desde casa. Es en la noche que generalmente las encendemos por el día a este lado de mi paisaje. Una siguiente imagen. Niños jugando. Están en el kinder. Actualmente, por la emergencia sanitaria no podemos asistir. Estamos estudiando en casa. Pero cuando vamos al kinder o a la escuela, ¿vamos en el día o en la noche? Claro que sí, vamos en el día. Entonces, esta imagen irá ubicada en la parte día de mi paisaje. Mira, hemos ubicado ya todas las imágenes que teníamos disponibles en nuestro paisaje de noche y en nuestro paisaje de día. ¿Qué otras actividades hacemos en la noche? Los cuentos generalmente, mamá nos los lee en la noche. Y en el día, paseamos y hacemos diferentes actividades, hacemos tareas. Entonces, hemos completado nuestro paisaje noche y día. Es hora de despedirnos, pero no sé si despedirme en la noche o en el día. Eso es indecisa. Los dos me gustan mucho. Ya sé. Le preguntaré a mi amigo Mickey. Mickey, ¿dónde quieres despedirte? ¿En el día o en la noche? Me gustan los dos, pero hoy quiero despedirme en la noche. Sí, está bien. Buenas noches. Estamos en nuestra mesa de trabajo para realizar el trabajo manual del día de hoy, el cual consistirá en un reloj día y noche. El material que usaremos será el siguiente. Pegamento, pintura blanca, azul, negra, un sol para el día, una luna para la noche, pinceles, atache, dos platos de durapack, dos platos desechables que también pueden ser dos círculos de cartón. De igual manera, puedes sustituir la pintura por crayolas u otro tipo de pintura que tengas en casa. Así los dibujitos puedes extraerlos de material desechable como el sol y la luna. Ya hemos recortado uno de nuestros platos un poco arribita de la mitad en esta forma. Aquí tiene que ayudarte tu papá o tu mamá o el encargado. Y el otro plato lo hemos dividido a la mitad. Ahora pintaremos una parte de la mitad en negro y la otra en azul. Ya hemos terminado de colorear nuestro plato. Una parte azul, la mitad azul y la mitad negra. Ahora, esparciré con mi pincel, puedes hacerlo con un cepillo también, pintura blanca sobre la parte que está coloreada en negro. Con tu dedo, vas a ir esparciendo. Si tienes un cepillo, es mucho mejor que un cepillo. Nos queda así. Ahora, en la parte azul dibujaré dos nubes. Ahora, tenemos listo nuestro sol que irá en la parte azul que representa el día. Ya lo tengo listo con pegamento y lo pego acá, en la parte azul porque es mi día. Ahora, me voy a la parte oscura que representa la noche. También tengo lista mi luna para pegarla. Así está terminado día, noche. Lo dejaré secar para que continuemos. Una vez seco, quedará así. Ahora, el otro plato que tenía recortado, lo ubico encima. Y con el atache, haremos un agujero, traspasando los dos platos como si formásemos un reloj. Ya terminado nuestro reloj, quedará así. Día. Ahora, mi reloj marca noche. Podemos jugar en casa, que es de día. O es de noche. Así puedes jugar con tus hermanitos en casa, con tu familia, con este reloj día-noche. Recuerda, quédate en casa. Y solo sal si es necesario. Y si sales, usa tu mascarilla.